Bueno... Firmando Nibiru, domingo 7 de agosto 2016 con Daniel Manson acá le va a sacar el filtro así se ve ahí está, Daniel mi mujer allá sentada en el banquito usando el filtro de siempre en el parque de la ciudad a ver si se ve la torre es posible el video que vamos a hacer el nuevo vamos a hacerlo desde arriba de la torre para verlo mejor ahí vemos el sol no se ve, colocamos el filtro y para los que no creen le damos zoom y se ve claramente más claro que eso no se puede ver lo que se ve esos dos puntos que se mueven es el reflejo del sol pero lo que es estático lo que está al lado del sol es claramente Nibiru ponga como lo ponga mueva como lo mueva como dice la gente que si no lo muevo es falso pero es mentira realmente es increíble Joan, increíble la gente no lo cree me dice que es mentira que es un fake pero mirá le doy el zoom me dice que le tengo que dar zoom le doy zoom y ahí está el lado eh y la gente no lo cree ya vamos a hacer un informe completo para detallar bien bien con detalle como sigue esto bueno y yo i ¡Gracias!